Máquina de gas, algo se rompió No sé a dónde me lleva, no sé cuánto le queda No sé a dónde me lleva, no sé cuánto le queda Si estás muy cerca y estás sin dormir Nadie me espera, tómalo que queda de mí Máquina veloz, algo se rompió No sé a dónde me lleva, no sé cuánto le queda No sé a dónde me lleva, no sé cuánto le queda Si estás muy cerca y estás sin dormir Nadie me espera, tómalo que queda de mí Máquina veloz, algo se rompió Máquina veloz, algo se rompió No sé a dónde me lleva, no sé cuánto le queda No sé a dónde me lleva, tómalo que queda de mí Máquina veloz, algo se rompió Tómalo que queda de mí Tómalo, nadie me espera 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 ¡Suscríbete al canal!